Preocupados y con un problema que los hunde cada día en la miseria, así se encuentran los pequeños productores de lácteos y granos básicos en el cantón Nombre de Jesús, del municipio de El Divisadero y Murazán. Y es que la competencia de productos ilegales procedente de Nicaragua les está ganando el mercado. Eso ha sido uno de los problemas que estamos afrontando, porque tenemos prácticamente un paso, vamos a decir, será con permiso del gobierno o será de espaldas del gobierno. La mercadería que entra por los puntos ciegos en la frontera son ofrecidos a mitad de precio. Los productores de esta zona piden la pronta intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería y que les ayude a resolver la problemática que están viviendo. Tome cartas en este asunto, porque lo contrario se va a derrumbar, se va a demorar una economía más, ¿por qué razón? Yo ya no quiero sembrar la tierra, yo no quiero, yo ya no quiero tener vacas. Y no solo yo, yo aún no ya las vendieron. Los ganaderos dijeron que se sienten abandonados, por lo que urge la intervención de las instancias del gobierno antes que sus fuentes de ingreso vayan a colapsar. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Fidel Hernández, Telenoticias 21. Telenoticias 21. Telenoticias 21. Telenoticias 21.